El hecho de que Ripple esté inmerso en una batalla con la SEC no significa que vayan a dejar de desarrollar formas para mejorar su protocolo y ecosistema. Las ruedas continúan girando dentro de las mentes de los líderes y desarrolladores. Un caso judicial no es una razón suficiente para que presionen los frenos. En lugar de enfocarnos en el caso judicial, miremos hacia las cosas nuevas y emocionantes que están sucediendo dentro de las paredes de Ripple Labs y lo que esto significa para el futuro. Bienvenidos a Criptomonedas al día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video discutiremos los desarrollos en curso y las noticias sobre XRP, así como también dar un vistazo a la red de FLIR y su nueva cadena lateral Canary. En el momento de esta grabación, el precio de XRP es $1.16. El nivel psicológico de resistencia de $1 se ha vuelto en soporte. Además de un acuerdo con la SEC, ¿qué se necesitará para que XRP continúe subiendo la colina más allá del máximo histórico local de $1.83? Creo que agregándole unos contratos inteligentes y NFTs a su arsenal es un excelente punto para comenzar. Durante los últimos nueve años, la comunidad de XRP se ha comprometido con la innovación del libro mayor de XRP para aumentar drásticamente su rendimiento de descentralización. Las cadenas laterales federadas introducidas en junio permitirán la existencia de contratos inteligentes de finanzas federadas dentro del ecosistema más amplio de XRP sin disminuir la velocidad o eficiencia de XRP. Esto también permite a los desarrolladores desbloquear nuevas capacidades relacionadas con las NFTs y la interoperabilidad, como explica Ripple en este blog. Para comprender la visión de la cadena lateral federada, es importante primero definirla. Es una pieza de software que se conecta al menos en dos instancias con el software del libro mayor de XRP. El software federado significa que cualquiera que quisiera podría ejecutar una cadena lateral en el libro mayor de XRP. Por un lado, el federador está conectado a la red principal del libro mayor de XRP, y por el otro lado se conecta a una o más cadenas laterales. Los federadores estarían dirigidos solamente por entidades que operan validadores en al menos una cadena lateral. Según el principal ejecutivo de Ripple, David Schwartz, las cadenas laterales federadas ampliarán enormemente los casos de uso del libro mayor de XRP. En un tweet reciente de David, los desarrolladores del libro mayor de XRP pueden aprovechar la primera implementación de las cadenas laterales federadas, que es un kit de herramientas o laboratorios de pruebas para construir su propia blockchain, mientras que disfrutan de los beneficios y la funcionalidad de la red principal del libro mayor de XRP. Esta es esencialmente una vista de ingeniería anticipada de las cadenas laterales federadas que se pueden usar con el libro mayor de XRP, que ahora está disponible para la experimentación de los desarrolladores. Las características exitosas de las cadenas laterales, según RippleX, pueden dar forma al futuro del libro mayor de XRP. Los desarrolladores de la red principal también pueden crear cadenas laterales privadas o públicas. Las cadenas laterales públicas estarán disponibles para que la comunidad las aproveche para varios casos de uso. XRP y los tokens emitidos podrán moverse entre las cadenas laterales y el libro mayor de XRP como que si estuvieran en sus propias cadenas de bloques. En un enlace dev.io de un tweet de Swartz, Scott Determan afirma que las cadenas laterales federadas crean nuevas y emocionantes oportunidades para los desarrolladores. Ellos amplían el alcance para que los desarrolladores personalicen la tecnología del libro mayor de XRP a las necesidades de un caso de uso o proyecto específico. Los ejemplos de este tipo de personalización habilitada incluyen 1. Características de diseño innovadoras que se pueden ajustar a casos de uso específicos como tokenización, finanzas descentralizadas o pagos. 2. La flexibilidad para hacer libros de contabilidad autorizados o sin permiso, centralizados o en gran parte descentralizados, cuyos activos se pueden negociar en las principales redes de intercambio descentralizado. 3. La elección de validadores y flexibilidad de las reglas del sistema. 4. La oportunidad de administrar temporalmente una cadena lateral y cerrarla después de que haya cumplido su propósito. Las cadenas laterales federadas aún se están desarrollando, pero deberían estar disponibles a finales de este año. Ripple también está causando sensación en el mundo de las NFTs. En un tweet reciente anunciaron que han lanzado un fondo de creadores por $280 millones para permitir a los creadores explorar nuevos casos de uso para NFTs sobre el libro mayor de XRP. El fondo proporcionará apoyo financiero y mercadeo conjunto para los creadores, marcas y mercados para que exploren nuevos casos de uso de NFTs sobre el libro mayor de XRP, aprovechando sus ventajas innatas de velocidad, bajo costo y sostenibilidad. El anuncio explicó que quieren abordar las crecientes preocupaciones relacionadas con la acuñación de la obra de arte tokenizada, que incluyen experiencias de usuarios torpes, altas tarifas de transacción y las posibles preocupaciones ambientales relacionadas con la acuñación. Ripple declaró, creemos que las NFTs encarnan la promesa de la tokenización y representa un punto de inflexión para su adopción por parte de las masas. A través del fondo para creadores y el libro mayor de XRP, estamos entusiasmados de lanzar nuevas utilidades para NFTs y acelerar el cambio más amplio hacia la tokenización. Los mercados de NFTs, incluidos Mint NFT y Mintable, están entre los primeros en tener acceso a los fondos. Cualquier caso de uso de NFT propuesto se basará en el libro mayor de XRP, lo que brindará a los creadores la oportunidad de monetizar su trabajo. El director de tecnología de Ripple, David Swartz, dijo que la función de pago, alta velocidad y bajo costo del libro mayor podría agilizar la creación de NFTs a escala. En julio, Mintable anunció que planeaba integrar el libro mayor de XRP porque era ideal para ofrecer una experiencia perfecta para las NFTs. La plataforma Mintable ha sido probada en batalla y ya ha acuñado más de 700,000 elementos digitales desde el año 2020. Por último, acerca de la red FLIR. Un tweet reciente muestra que su proyecto Canary, Songbird, ha tomado vuelo oficialmente y ha salido de su observación. Al igual que Polkadot con Kusama, FLIR lanzó su cadena lateral Canary en vivo que será un campo de pruebas para la red principal que vendrá más tarde dependiendo de cuántos problemas descubra Songbird. En lugar de monedas de testnet que no tienen valor, los activos de Songbird son reales y negociables. La interoperabilidad entre cadenas ha sido un tema candente últimamente. Lo que FLIR está haciendo con Songbird es llevar la funcionalidad de contratos inteligentes a plataformas más grandes de la capa 1 que la necesitan. Las cuatro cadenas de bloques que se conectarán con FLIR tendrán una capitalización de mercado colectiva de más de 180,000 millones de dólares. Si de alguna manera se fusionaran, instantáneamente se convertiría en la cadena de bloques número 3. Al agregar la capacidad de contratos inteligentes a cadenas que ya valen miles de millones de dólares, podría ser bastante impactante para todos ellos. Hugo Fillon, cofundador de la red FLIR, dijo que FLIR es como Ethereum para todos los de la capa 1 que se quedaron atrás. Songbird está siguiendo tres fases antes de que esté completamente en funcionamiento. La fase 1, conocida como la fase de observación, acaba de finalizar el 27 de septiembre. Las dos últimas fases son el conector estatal y el protocolo de activos que Hugo describió como un programa de envoltura sin confianza. Dijo que FLIR tiene el potencial de ser como un general que puede controlar acciones en otras redes conectadas. Hugo elaboró que Songbird marca un paso clave para toda la industria y permite que los tokens en redes sin contratos inteligentes se utilicen sin confianza, sin custodia, por primera vez con contratos inteligentes escalables. Al momento de esta grabación, el token de Songbird se cotizaba por solo 57 centavos después de una corrección de su máximo histórico de 70 centavos. Ahora, al menos que estabas allí al tiempo de la distribución inicial, el único lugar donde puedes adquirir Songbird es en Bitrue. Solo se puede comprar con USDT y XRP. Estamos tan temprano con esta moneda que la capitalización de mercado y el suministro circulante ni siquiera están incluidos todavía en CoinMarketCap.com, donde está actualmente en el puesto número 2815. El ecosistema de XRP es tan optimista como siempre. La noche puede parecer oscura con el caso de la SEC, pero siempre es más oscuro antes del amanecer. La funcionalidad de contratos inteligentes y los NFTs están sobre el horizonte. Así como el nuevo proyecto Canary de FLIR que comienza a cantar su canción. La acción del precio de XRP durante el cuarto trimestre de este año se elevará al cielo más rápido que el sol del amanecer. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.